El chacadito y picho Que bueno, te quitas a mi Con cigarros, con tío La, con la, con la, con Y ese pero ¡Háganlo! ¡Háganse! ¡Háganlo! ¡Háganse! De la esquina Vengo a cantar De mi cara a mis pies Y mi dolores De la esquina Vengo a cantarle Solo mis penas Y mi dolores Cerro Nevado Yo he caminado Solo por muerte Mujer en línea Cerro Nevado Yo he caminado Solo por muerte Mujer en línea ¡Háganlo! 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 Hoy yo me encuentro Cerca a tu lado La saldición De tu hermosura Hoy yo me encuentro Cerca a tu lado Mas yo quisiera De tu hermosura Que no marchite La flora niebla Con tanto suelo De alguien en tu vida Pero maldita La flora niebla Con tanto suelo De alguien en tu vida Raúl ¡Chao! ¡Chifón! 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 ¡Vamos a Campoy! Con Amario Camilo Alexandra Cistia Del Rima Con Amario ¡Chifón! ¡Rumbo a Campoy! ¡Chau! ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están mis amigos que no los veo? Ya he venido a visitarme, ya he venido a visitarme Chala Si a mi cuento cada día no puedo invitar ¿Cuánto tiene y cuánto vale? Así es la vida No tiene nada vale, todo es interés ¿Cuánto tiene y cuánto vale? Así es la vida No tiene nada vale, todo es interés ¿Cuánto tiene y cuánto vale? Así es la vida No tiene nada vale, todo es interés 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 Pállese Llego to' niñito Uy no Llego to' niñito Y como legzot' niñito Fe coronet Cochado 순 organizados Como el tiempo no se para, tu admisión hizo para ti La promesa que me hizo fuera falsa para mí Sufrirá, llorará, arme en mi otro brazo De gloria tú vendrá, implorándome cariño Sufrirá, llorará, arme en mi otro brazo De gloria tú vendrá, implorándome cariño Como niño, que quiere cariño Que busca un abrigo, como un ave Que busca su miedo, de tu orgullo Que nada quedó De gloria tú vendrá, implorándome cariño De gloria tú vendrá, implorándome cariño Con una cantita canción, con todo el cariño grande De José María, Miguelito Y en el santo al mundo